¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Hoy toca video de matemáticas. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Y el tema es la derivada. Vamos a hacer los ejemplos de derivadas con una raíz. Fíjate, el ejemplo número uno es este que estoy señalando. La función es y igual y se dice raíz quinta de x al cubo. Para ello requerimos un formulario, es el que estás viendo en pantalla. Yo aquí tengo todas las fórmulas que se usan y se pueden utilizar para derivar. Pero la que se usa es esta, la que tiene potencia. Nada más que aquí lo vamos a hacer de manera memorística. Vamos a memorizar el procedimiento que es lo más fácil. Fíjate, siempre, siempre que tengas una raíz con una letra, lo vas a transformar en exponente. En matemáticas hay una propiedad que dice que si tú tienes una raíz, la puedes pasar a exponente. Acá va a quedar m a la x, lo de adentro igual, entre el numerito de la raíz. Así la vamos a transformar siempre que tengas una raíz. Entonces va a quedar lo mismo de adentro, entre el numerito de la casita de afuera. Y nos queda x a la tres quintos. Eso no es la derivada, apenas transformamos porque así se puede derivar. Y le vamos a poner esta jomita. Esto indica que ya vamos a obtener la derivada. Tú sabes que aquí esta x tiene un 1 y este 1 abajo tiene un 1. Vamos a multiplicar 1 por 3, 3. Siempre es así. Entre los de abajo, 1 por 5, 5. Entonces, siempre el de arriba por el de arriba. 1 por 3, 3. Y el de abajo por el de abajo. 1 por 5, 5. X. Y siempre a los exponentes en la derivada se les resta 1. A tres quintos les restamos 1. Está difícil. Pero otro truquito dice lo siguiente. El truco dice que al de arriba le restes el de abajo. 3 menos 5. La calculadora nos da menos 2. Y se repite el número de abajo. Ordenando, tenemos como respuesta que queda 3 entre 5. Y se la línea más grande porque hay otra propiedad que dice que si tú tienes un exponente, por ejemplo, negativo, por ejemplo, a la menos 3, tú debes de escribir lo positivo. Si aquí está, tiene un 1, pues se queda el 1 y abajo pasa lo negativo, pero a positivo. El menos 3 pasó abajo de la fracción, positivo. Entonces, el 3 quintos lo dibujo igual, pero la línea la hago más larga. Y esta X va a pasar abajo, positiva. Porque siempre es mejor tener en matemáticas exponentes positivos. Y va a quedar 2 quintos. Esta, que estoy encerrando en color rojo, es la derivada. 3 quintos de X a la 2 quintos. Para el ejemplo número 1. Y el segundo ejemplo es este que estás viendo en pantalla. Es lo mismo, nada más que esta raíz tiene un número, 4 quintos. Vamos a convertir la raíz a exponente. El 4 quintos se queda igual. Y recuerda que lo de la casita se queda igual. Pero el numerito de afuera pasa como fracción. Es una raíz cúbica, pasa como fracción. 2 tercios. Entonces, derivamos. Le ponemos la comita que indica que ya vamos a derivar. Y aquí si hay números, multiplicamos el de arriba por el de arriba. 4 por 2, 8. Entre el de abajo por el de abajo. 5 por 3, 15. Y a la X siempre se le resta el exponente 1. El truco es, al de arriba le restamos el de abajito. 2 menos 3, menos 1. Puedes usar calcu. Y se repite siempre el de abajo. El denominador, que es el 3. Esa es la respuesta. Yo así te la pondré bien en un examen. Pero, casi todos los probes quieren que uno simplifique totalmente. Pues lo hacemos. Nos queda 8 arriba, 15 abajo. Hago la línea más grande porque la X nunca debe de estar negativa. La pasamos abajo y automáticamente se hace el 1 tercio positivo. Porque es lo mejor. De hecho así, ya está simplificada un poco más como en los libros. Y este es el resultado para la derivada del ejemplo número 2. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a Emanuel Asesorías. Que lo compartas, que le des like. Aquí te dejo más videos míos, paso a paso. Dales like, dales click a estas pantallas para que vayas a ver más ejemplos de mate, física y química, estadística, finanzas y cálculo hechos por mí. Saludos desde México.